Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podemos decirnos, mi amor. La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto, sin embargo ahora lo soñado se va, pocas, muy pocas palabras quedaron, que no tenemos casi nada que contarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes, yo por mi parte no te olvidaré, a lo mejor volveremos a encontrarnos, si vos te vas.